España se está argentinizando se está argentinizando de una manera brutal es que va lo mismo ya lo empiezas a ver con la luz, que va cambiando de precio diario así, y ya es como una cosa normal, increíble tío, o sea pero es que te va a pasar con el pan es que mañana te vas a ir al supermercado y la nocilla que te costaba ayer un euro, te va a 1.20, y dentro de 3 días 1.23, y te van a ir cambiando los precios y vas a sufrir la inflación, es que se está argentinizando, es acojonante y la hostia que ha pasado con el precio y otra vez esto, pero es que va a ir subiendo todo, es que está yendo y está yendo a un momento en el cual la gente paga tanto impuesto para cubrir parches que han creado estos hijos de puta que no se dan cuenta que dentro de 10 años van a estar muy jodidos